Hemos ganado esta batalla en contra de los libros de texto ideológicos. Hace un momento fui notificado de esta resolución en donde un juez federal ordena a la Secretaría de Educación Pública suspender de manera inmediata la entrega de los libros de texto. Y adicionalmente, al no cumplirse los procedimientos establecidos en la Ley General de Educación, señala la reimpresión de los libros de texto del ciclo inmediato anterior. Este es el primer juicio de amparo en donde el Gobierno del Estado de Chihuahua es parte y, por tanto, en nuestra entidad ya tenemos el soporte jurídico necesario para que estos libros de texto ideológicos y contaminantes no lleguen a las escuelas de nuestras hijas y nuestros hijos. Soy Francisco Sánchez, diputado de Movimiento Ciudadano en Chihuahua. Y desde aquí seguiremos dando la batalla por el futuro de nuestras niñas y nuestros niños.